hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en este presente tengo lo que es el horóscopo para el signo de acuario para lo que sería la primera tensión en el mes de enero o igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje primero que nada te deseo que estás pasando una felicidad un feliz año nuevo que estés pasando muy felices fiestas en compañía de todos sus seres queridos y que inicies este nuevo año este nuevo ciclo y con muchísimas bendiciones con muchísimo aprendizaje y muchísima luz vamos a ver acuario que viene para ti a la persona que voy a tocar nada más la primera es como muchas mucha energía y que como que se quiere destapar imaginada atrás la reina de tentáculos me habla mucho de estas en este momento como buscando tu estabilidad o buscando tratando de conectar con tus raíces más fuertes más estables más potentes y tratando conectar obviamente con la sabiduría que hay en tu linaje que hay en sobre todo en el linaje materno en la conexión con con mamá con la madre tal cual es posible que estés trabajando obviamente esta relación estás trabajando también a la conexión con tus emociones vaya y con tu linaje materno por ejemplo mamá abuelita bisabuela etc y lo que lo que como reina de pentaclaus tiene que ver también mucho con empezar a disfrutar o estar disfrutando de tu abundancia estar disfrutando de momentos de paz momentos de tranquilidad mira totalmente las sumas ser la pisa pero mucho volvemos a lo mismo en conexión con el linaje conexión con la energía materna porque porque los sumas son noticias conecta con el planeta la luna la luna como tal con energía en la luna y en este caso estás conectando con la luna que es el signo de mar perdón no sé que tenga que ver bueno ahorita ahorita explicó esta parte es el signo de cáncer entonces cáncer representa las raíces vuelvo a lo mismo o sea estás doblemente conectando con ello y sobre todo lo que estás a te veo como trabajando mucho tus raíces trabajando mucho tu estabilidad trabajando mucho tu conexión y de alguna forma siento que estás trabajando mucho en entender tus propias emociones el entender quién eres el entender quién eres desde el punto de vista emocional espiritual energético dentro de tu familia o sea qué lugar ocupas en tu familia y sobre todo y qué lugar ocupa cada persona a tu alrededor para ir sanando esas relaciones porque esto lo tengo que explicar porque si es un poquito confuso muchas veces cuando trabaja sobre todo en técnicas como el transgeneracional técnicas como también obviamente el caro terapéutico y técnicas como las constelaciones familiares muchas veces hay relaciones no son relaciones sanas dentro de la familia y muchas veces una persona ocupa un lugar que no le corresponde todo un ejemplo sin mamá por ejemplo sin mamá se peleó con un con papá y se separaron entonces mamá se quedó con un hijo y un hijo hombre por ejemplo entonces y muchas veces inconscientemente esto esto suele suceder mucho inconscientemente desde el punto de vista energético cuando no hay una buena relación cuando hay emociones que son desconformes que son de miedo de ira de 20 de emociones como totalmente agresivas vaya muchas veces sucede que mamá o el hijo se apegan inconscientemente forma una relación un vínculo vaya que no es de madre de hijo sino que está sustituyendo el amor mamá que el amor tenía por su pareja que sería papá vaya y está sustituyendo ese amor por el amor de hijo pero no lo está viendo como amor de hijo no porque físicamente vayan a tener algo sino porque simbólicamente está ocupando un lugar que no le corresponde y por lo tanto en comportamiento así que se puede llegar a ver o en acciones se puede llegar a ver por ejemplo mamá tiene miedo de que el hijo tenga una pareja porque le va a abandonar igual que lo hizo el padre o por ejemplo mamá hace mucho berrenche o hace mucha manipulación para que el hijo no no se vaya del hogar o para que no busque su propia vida o para que no conozca personas o busque por ejemplo no aprobarle las relaciones que tiene el hijo porque mamá no quiere quedarse sana no quiere volver a pasar por lo mismo porque no hace nada la relación de pérdida con él con la pareja del cual te gusta es un ejemplo muy sencillo espero se me dé entender no creo que de alguna forma lo que tú estás haciendo es encontrar tu lugar y con ello tomar tu lugar también que te corresponde como hijo o hija de tus padres como nieto o nieta de tus abuelos etc y no que te den otro lugar porque la gente no le gustaba el lugar que tú querías tomar al cual esto lo estoy hablando desde el punto de vista del inconsciente desde el punto de vista energético desde el punto de vista incluso álmico ok espero se me entienda lo que va que es que estás tratando de sanar estás tratando de entender tus emociones tu energía el quién eres para que con ello puedas tomar el lugar que te corresponde porque digo puedas tomar el lugar que te corresponde porque tienes la suma sacerdotisa es decir estás acudiendo a tu energía femenina de igual si eres hombre o mujer estás cuidando de energía femenina tu sabiduría interna tu sabiduría de dios de diosa que hay dentro de ti estás acudiendo a ello para poder sanarte y para poder sanar obviamente cuando tú te sanas ayudas de forma inconsciente al linaje aunque los demás no lo quieran corregir aquí lo que te dice la suma sacerdotisa tiene que ver con el mundo espiritual tiene que ver más con la intuición más con el mensaje de lo divino que está llegando a tu vida desde el mundo de los sueños desde el inconsciente desde el psicólogo desde el psiquiatra desde ir al terapeuta y entender vuelve a lo mismo esa relación que tienes contigo con tu madre con tus emociones con tu abuelita etc obviamente ir sanando todo eso que lo que veo es que estás totalmente estás soltando estás aprendiendo a soltar porque porque la no quiero decir que la gran mayoría pero si un porcentaje que lo he visto mucho en consultas tiene que ver con cosas que venimos arrastrando de papá y de mamá y que muchas veces eso ya lo he dicho por ahí tengo un vídeo que te subí aquí en el canal y en otras plataformas lo he subido hablando sobre el famoso masking el famoso hacernos un personaje para quedar bien con la familia y ese personaje el hacer ese personaje conlleva a que estemos cargando cosas de mamá de papá sus emociones su energía tal cual que nos viene obviamente afectando y que de alguna forma lo hacemos para hacerlos felices a ellos pero en realidad lo que estamos es interrumpiendo nuestro nuestra evolución nuestro aprendizaje y también interrumpiendo su aprendizaje porque ellos no siguen no se hacen cargo de lo que deben de hacer o de lo que deben de resolver o de lo que deben de arreglar en sus relaciones muchas veces tú cargas con las culpas o muchas veces tú cargas con las responsabilidades que sí a lo mejor por amor podemos actuar desde el amor incondicional cuidar a lo mejor un enfermo o el hacernos cargo de una mamá que tiene una relación dependiente o de hacernos cargo de ciertas situaciones de cargar con las culpas porque o de cargar con ciertas responsabilidades que no nos tocan pero que muchas veces y lo he visto en muchos casos que las personas toman porque a quien le toca no lo quiere hacer y como alguien lo tiene que hacer pues lo termina haciendo quien no debe de hacerlo no sé si me explico lo que veo aquí es que esta es una etapa donde estás soltando todo esto donde estás soltando lo que no te corresponde ni física ni mental ni emocional ni energéticamente lo que no te corresponde lo que no es tuyo lo estás regresando a sus fuentes tal cual de ahí que viene esa sabiduría el entender tus propias emociones el entender quién eres tú y el entender quién eres tú te está llevando obviamente quizás a descubrir un nuevo personaje en ti ¿por qué? porque a lo mejor lo que estabas viviendo o lo que has vivido toda tu vida era el complacer a mamá, el complacer a papá complacer a alguien de la familia del cual para que tuviera armonía, para no entrar en conflicto, para no profundizar, para no que no se separara porque era la tradición familiar era para mantener unido el plan así de roto como fuera así de si vaya como de que si se peleaban, que si decían esto, que si alguien hablaba del otro pero al final de cuentas la familia estaba medio unida o es lo que se decía o es lo que se acostumbraba allá y cuando tú empiezas a entender todo esto y vuelvo a lo mismo ¿no? esto lo puedes adquirir o sea esta sabiduría, este conocimiento es desde el trabajo interior, desde ir al terapeuta, desde ir al psicólogo, desde ir al psiquiatra para que tú entiendas tu propio camino, para que tú entiendas quién eres y las herramientas que a ti te sirven y sobre todo entender que no tienes por qué estar cargando con problemas de los demás pues la carta del mundo es lo que veo, estás soltando, estás dirigiendo tu vida como tú te sientes, como tú lo sientes, como tú lo quieres vivir porque estás aplicando tu libre albedrío y no estás interrumpiendo que de hecho lo estás haciendo a tu favor porque estás entendiendo la sabiduría que hay en tu pasado, ya no vamos a hablar ni de linaje ni de nada, simplemente de la sabiduría que viviste en tu pasado lo estás de alguna forma utilizando para entender quién eres es que yo hacía esto cuando estaba chiquita o cuando estaba chiquita, cuando era una niña, cuando era un niño es que yo hacía esto en la escuela, es que yo hacía esto con mi mamá, es que yo hacía esto con mi papá y ahorita que ya eres un adulto, porque digo, digo, ahorita que ya eres un adulto, porque la mayoría, yo creo que el setenta y tantos por ciento o quizás más el cien por ciento, por no decirlo, son personas adultas en mi canal las personas que me ven los videos son personas adultas y lo que veo aquí es que tú eres una persona adulta que sabe informarse, que tiene acceso a internet que tiene, o me imagino, me puede imaginar, tiene ciertos recursos para ir o a terapia, comprarse un libro o mínimo consultar en internet, así como estás viendo este video quizás a lo mejor no tengas para pagar una terapia pero sí por lo menos darte tiempito para buscar cierta información en internet para profundizar en ti, para conocer herramientas, para ver a lo mejor videos que te ayudan para escuchar algún audiolibro, por ejemplo, en YouTube aquí lo que veo, lo que estoy viendo, Acuario, tiene que ver con el soltar tiene que ver con el, deja que la gente haga su vida y tú haz tu propia vida deja de estarte preocupando si ellos están bien o están mal en este sentido no porque no les vayas a ayudar, sino primero ayúdate a ti mismo primero está bien tú, primero entiéndete tú, primero trabaja en ti y ya los demás los podrás ayudar cuando estés mejor, cuando hayas entendido más herramientas cuando hayas aprendido más cosas cuando estés mejor emocionalmente las personas, y eso lo tengo que decir, las personas no podemos ayudar a nadie si nuestra vibración está baja porque no funcionan así las cosas si nuestra vibración está baja porque tenemos por ejemplo desequilibrios emocionales, desequilibrios mentales, desequilibrios físicos pues cómo vas a poder ayudar a alguien que tiene problemas y que muchas veces son, a lo mejor, problemas un poquito menores que los tuyos que obviamente desde la experiencia, pues sí podemos compartir por ahí, ¿no? pero mi recomendación es lo que veo aquí tiene que ver con el autodescubrimiento porque estás trabajando con la reina de pentáculos estás trabajando con la suma sacerdotisa y estás trabajando con el mundo es una triple energía femenina una reina, el mundo que es energía femenina y la suma sacerdotisa que es energía femenina te habla de conectar con tus emociones de conectar con lo vivido desde el punto de vista emocional y de descubrirte desde el mundo emocional cómo te sientes cómo te has sentido y aquí es importante de hecho lo que veo con el cita de copas tiene que ver con a lo mejor trabajar, por ejemplo, con terapias naturistas o con flores de bache que te ayudan mucho a recalibrar o a equilibrar tus emociones o a sanar tus emociones desde el punto de vista, obviamente, holístico y lo que veo aquí, Acuario tiene que ver con dejar de querer cambiar a los demás y cambiarte a ti si así lo quieres saber a la última carta mucho trabajo interior lo que te están diciendo mucho, mucho, mucho trabajo interior el cinco pentáculos y está bien porque te estás alusando con tu propia luz si estás descubriendo quién eres estás descubriendo amarte a respetarte a trabajarte estás descubriendo quizás una nueva persona en ti vuelvo a lo mismo como lo dije hace ratito de descubrir una nueva persona nuevas formas de ser nuevas formas de sentir descubrir más emociones o descubrir la forma en que sientes si es una emoción potente si no es tan potente si es medianamente controlable o si de repente llegas a tener crisis todo esto obviamente viene del hecho de ir a terapia busco a un psicólogo busco a un terapeuta usa flor de bach leer, investigar porque me habla mucho también de la sabiduría la sabiduría no se adquiere nada más porque sí la sabiduría es conocimiento aplicado con amor y con experiencia obviamente se va transformando en sabiduría conocimiento más experiencia se va transformando en sabiduría y experiencia tienes que vivirlo tienes que experimentarlo tienes que hacer ciertas cosas para que se pueda transformar en sabiduría con el tiempo aquí lo que veo es que vuelvo a lo mismo estás conectando contigo estás aprendiendo a conectar contigo con la sabiduría que hay dentro de ti veo en muchos que pueden estar pasando por un despertar espiritual donde empiezan a sentir energías empiezan a sentir ya he hecho algunos videos también de esto empiezan a ser más conscientes de lo que se rodea y de no solamente la parte física la parte emocional la parte mental la parte energética y obviamente ese despertar espiritual no es bonito ya tengo también videos por ahí que hablan habla de este tema porque no es bonito el despertar espiritual cuando realmente empiezas a conectar sucede una especie de como decirlo de destrucción de quien eres porque empiezas a sentir cosas que jamás en tu vida había sentido y son cosas no bonitas no son cosas agradables no es como que voy a sentir la energía bonita de las hadas la energía bonita de los árboles la energía bonita de las orbes etc es literalmente si pasas por un lugar donde hubo algo malo o pasó algo malo o pasó una agresión lo vas a sentir obviamente dependiendo de tu grado de sensibilidad claro no solo las cosas bonitas se sienten las cosas desagradables también se sienten de y que muchas personas que tengan el don obviamente que no solamente existe la clarividencia y de ver cosas también es el sentir y el escuchar obviamente el percibir olores que nadie más percibe muchas de esas personas que ya tienen este don desarrollado y yo siento que lo estás lo puedes estar trabajando porque me habla mucho incluso de trabajar con energías brujiles tal cual o energías de percepción de percibir otras realidades lo que me habla es de que hay muchas personas que cuando ya tienen este sentido desarrollado se dan cuenta cuando una persona no es tan buena o cuando una persona les quiere engañar o cuando una persona les quiere hacer daño se dan cuenta inmediatamente porque su intuición se los dice aquí me habla mucho de empezar a trabajar con tu intuición ¿por qué? porque detectas inmediatamente y eso es algo que yo lo he estado descubriendo inmediatamente descubres o detectas cuando una emoción no es tuya cuando pasas por una situación y sientes emociones en ciertos lugares en ciertas personas vas descubriendo que esas emociones no son tuyas y de ahí que por ejemplo empiezas a descubrir que esas emociones ven en de mamá de papá o de la persona que tienes a tu lado o de tu pareja el cual o puedes ir detectando por ejemplo que la energía de tu pareja por muy angelical que parezca esa carita porque no te quiere molestar no te quiere que te preocupes pero tú sabes que esa persona tiene algo malo o está preocupado o está preocupada o le duele algo pero no lo quiere decir para que tú no te preocupes pero te das cuenta y de alguna forma lo que me están diciendo aquí tiene que ver con el trabajo interior de obviamente entender esto entenderte quién eres entender cómo funcionan tus emociones entender qué implicaciones tiene el sentir lo que sientes de dónde vienen esas emociones cómo trabajar esas emociones qué herramientas necesitas para manejar tus emociones a nivel emocional vaya qué herramientas qué conocimiento necesitas para entender esas emociones y el hecho de entender todo esto te puede ayudar a ayudar a los demás no sé si me explico porque como tú estás pasando o vas a pasar por este tipo de situaciones te va a ayudar mucho a desarrollar cierta intuición que es la suma sacerdotisa pero desde el plano más como más estable necesitas experimentar y siento de alguna forma eso es algo que también me ha pasado es que las emociones son momentáneas tienen un inicio y un final que dependerá mucho obviamente de las personas que no todas las personas sienten igual no todas las personas sienten lo mismo no todas las personas sienten de la misma forma y a la misma profundidad hay personas que sienten muchísimo las emociones del otro porque son muy empáticas o porque son altamente sensibles etc y lo que hay que entender es que las emociones son pasajeras se sienten duran lo que duran y se van cuando no se van se convierten en sentimientos y muchas veces esos sentimientos son los que de alguna forma van o pueden llegar a enfermar porque se van densificando dentro de nuestra energía la energía deja de moverse porque se densifica y crea pequeños bloqueos lo que veo aquí Acuario para terminar tiene que ver con el trabajo interior de descubrir quién eres de atreverte a experimentar desde la emoción de atreverte a experimentar desde el sentir y sobre todo atreverte a conectar con la sabiduría que hay en tu linaje materno hasta aquí el video espero te haya gustado si te ha gustado dale like comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchísimas bendiciones y hasta luego